Gracias. El documentalista hasta el final. El behind the scenes. El documentalista hasta el final. El documentalista hasta el final. El documentalista hasta el final. Bueno, vamos a... Les quiero comentar un segundo que esto ha sido una aventura de más de cuatro años. Como ustedes saben, nos estrenamos en Festival de Cine de Morelia, auspizado por Cinépolis en el 2008. Y ahora sí, como si fuera un juicio, tenemos a los protagonistas, a los acusados, a los héroes, a los cineastas, y a todos aquellos que se sumaron a esta aventura que hoy es presunto culpable, que estrenamos este 18 de febrero a nivel nacional.